¿Qué tal? En esta ocasión te quiero presentar, el relato de tres hermanos con nombres, Guadalupe Cárdenas, Basilio Cárdenas, y Carlos Cárdenas. Estos relatos fueron vividos en el bonito barrio bravo de Tepito, en la Ciudad de México. Si este video es de tu interés, quédate conmigo. Esto es. Top 5. Tony Ruiz. Iniciamos. Primer relato de la señora, Guadalupe Cárdenas. La señora comenta a un servidor, Tony Ruiz, que ella cuando era pequeña, al vivir en la colonia Morelos de la Ciudad de México, en la calle de Panaderos, en una vecindad que data de muchos años atrás. Que de hecho, esa vecindad ya no está en pie, por causas de un temblor, de 1985 muy fuerte en la Ciudad de México. Esta vecindad constaba de aproximadamente 30 viviendas, aproximadamente, y tres accesorias en la parte de afuera. Contaba con dos o tres baños que eran comunitarios, y era de planta baja y primer piso, más o menos como la que te muestro en esta imagen. En primera estancia, te comentaré que se rumoraba entre los vecinos, que en la vivienda número cuatro de esa vecindad, ocurrían cosas extrañas. Ya te contaré por qué. Nuestra amiga relata que esa vivienda constaba de dos cuartos amplios. Uno lo tenían como cocina, y el otro era la habitación en donde dormían. Ella me dice, que en el dormitorio, ellos optaron por poner en medio del cuarto, un hule de los rígidos que les serviría como pared improvisada, para poder tener un poco de intimidad al estarse cambiando, y cosas así. Ella hace mención, que en esas habitaciones, ella sentía como si la estuvieran observando, y menciona que por ningún motivo, había ninguna corriente de aire por las habitaciones. Ella se encontraba recostada, descansando un rato. En eso comenzó a sentir algo que la observaba. En ese momento se levanta y mueve un poco el hule que improvisaba una cortina, para observar que era eso que ella sentía. En eso llega un torrencial de aire, que levantó el plástico fuertemente, y el mismo material, logra ocasionarle un rasguño en el rostro a la señora Guadalupe. Lo extraño. Es que no tuvo por qué levantarse esta cortina de hule rígido, ya que en la habitación, no se encontraba ninguna corriente de aire. Segundo relato del señor. Basilio Cárdenas. El señor Basilio me comenta, que en la misma vivienda con el número 4, él se encontraba descansando. En un momento, en el cuarto de al lado escucho como tiraban cosas de un solo golpe, pero lo extraño. Es que en este cuarto, no había nada. Él me comenta que en una ocasión, vio un tipo de sombra de un hombre, deambulando por ese cuartillo. No cabe duda que esta vivienda con el número 4, tenía actividad paranormal. Tercer relato del señor. Carlos Cárdenas. El señor. Carlos Cárdenas. Le relata a este canal de Youtube lo siguiente. Cuando era niño, junto con mis hermanos, vivimos algunas cosas extrañas en esta vivienda de la colonia Morelos, en Tepito. Mi experiencia, fue la siguiente. Cuando tenía aproximadamente 10 años, por el año 1958, en la mencionada vivienda, número 4. Nos encontrábamos dormidos. Y cálculos serían alrededor de la una de la mañana. Cuando escuchamos que en la cocina se cayeron los trastos del escurridor. Yo escuché claramente cómo se rompían los platos y los vasos. Cuando me levanté a ver qué había sucedido. Al llegar a la cocina, todo estaba en orden, ni un plato roto y todo acomodado en su lugar. Regresé a acostarme. La puerta de salida de la vivienda era de madera. Recuerdo que la cerrábamos con cadena por las noches. Pero esta puerta no cerraba en su totalidad. Ya que quedaba un poco entreabierta. En eso una sombra de un hombre se alcanzaba a distinguir por la pequeña apertura de la puerta. Esta sombra se quedaba alrededor de 5 minutos. Y después simplemente desaparecía, frente a mis ojos. Se cuenta también que en esa misma vecindad, pero en la vivienda número 14 para ser exactos. Una persona de edad avanzada de nombre Altagracia Centeno. Se encontraba durmiendo en su habitación como todas las noches, pero en el transcurso de la madrugada, sintió claramente como en la orilla de su cama, se sentaba algo, o alguien. La señora Altagracia voltea para ver lo que estaba sentado en su cama. Y gran sorpresa se llevó, al ver a una mujer fantasma, a sus pies. La señora empieza a hacer oración diciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo. La señora Altagracia sintió helar su sangre, cuando este espectro le contesta. Santificado, sea tu nombre. En eso el espectro se levanta y se dirige al cuarto en donde era la cocina. Ya la señora Altagracia no hizo por averiguar en paradero de esta mujer fantasma, simplemente se quedó en su cama, haciendo oración. Si este video te gustó, regálame tu pulgar arriba y compártelo en tu Facebook. Quiero aprovechar para agradecer a todos mis seguidores de Facebook y de mi canal de Youtube. Ya que gracias a ustedes, ya rebase la cantidad de, 290 mil 250, reproducciones en Youtube, y seguimos en aumento. Gracias a la 104, 5 por la segunda invitación a su programa de radio. Mil gracias. Esto fue, Top 5. Tony Ruiz.